Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. Y en otros temas se reveló la agenda de actividades del 12º Foro de las Misiones del Noroeste de México, titulado Origen y Destino de la Pimería Alta, organizado por el Instituto Sonorense de Cultura y el cual tendrá sedes en los municipios de Magdalena de Quino, Imuriz, Cocóspera y San Ignacio Cabórica los próximos 17 y 18 de octubre. Los invitamos a que sigan al pendiente de la página Expreso.com.mx, así como de las redes sociales, Periódico Expreso en Facebook y Expreso Web en Twitter. Está actualizado. Expreso 24-7, la mejor información.